Muy bien, hola que tal a todos muchas gracias por la presentación, muchas gracias a ESG Virtual por el espacio en esta sesión, para compartir el conocimiento, saludos a todos los asistentes, por ahí estoy viendo muchas personas de México, también de algunos otros países, Colombia, Venezuela, y bueno, pues espero que esta sesión sea muy productiva, de mucho interés para ustedes, cualquier duda, pues con mucho gusto la resolveremos, si la pueden ir publicando ahí en el chat, y bueno, la vamos resolviendo ya sea en el momento o hasta el final, y bueno, pues por ahí vamos a aprovechar cada minuto de esta sesión, y pues también felicitarlos por aprovechar el tiempo y aprender cosas nuevas, entonces pues aquí estamos con mucho gusto. Entonces, bueno, por ahí me presentaron, entonces, bueno, pues aquí nada más un poquito de background de quién soy, qué es lo que hago, bueno, soy docente en el Tecnológico de Celaya, actualmente estoy estudiando un doctorado en República Checa, es sobre ingeniería informática, entonces estoy trabajando con lo que es inteligencia artificial, computer vision, y algo de machine learning, también por ahí ha habido algunos proyectos. En mis tiempos libres, bueno, pues desarrollo aplicaciones móviles, entonces, bueno, por eso ahí también estamos trabajando con la parte de summary. Y bueno, también soy Microsoft por las diferentes actividades que vamos realizando. Entonces, la agenda de la sesión de lo que vamos a estar trabajando el día de hoy, bueno, primero vamos a hablar un poquito de lo que es el reconocimiento facial, algunos conceptos y también cómo se implementa esto, un algoritmo que hay de background, que hay de estudios. Y bueno, una vez ya que hayamos visto una introducción a lo que es el reconocimiento facial, pues vamos a hablar del tema que nos concierne en esta sesión, que es los Microsoft Cognitive Services, Google Cloud Vision API y OpenCV, que son tres tecnologías, existen más, pero bueno, vamos a comparar en esta sesión estas tres para tratar lo que es el problema de la detección de rostros y el reconocimiento facial, que cabe mencionar que no es lo mismo. Y bueno, al final algunas conclusiones. Obviamente también durante la sesión vamos a estar comparando, vamos a hablar de algunos conceptos comunes, qué ventajas tiene alguno, qué desventajas tiene un otro y también algo que seguramente les interesa, que es parte del esquema de precios, ¿no? Entonces, bueno, cuando hablamos de lo que es el reconocimiento facial, yo creo que por el background tecnológico que todos tenemos o tal vez por... hemos visto algunas películas, hemos leído algunos libros, bueno, pues nos imaginamos que un sistema de reconocimiento facial hace algo parecido a lo que vemos ahí en pantalla, ¿no? Que está monitoreando, ya sea una aplicación, está monitoreando una entrada de video o de una cámara en la que, bueno, pues hay personas, pero además de personas, además de rostros, pues también hay algunos objetos, ¿no? Unas sillas, animales, plantas, etcétera. Pero este sistema se centra únicamente en la parte de detección de rostros, de detección de humanos. Y entonces está capturando información, está recolectando dichos datos, ya sea para futura evaluación o inclusive una detección en el instante. De manera que entonces, cuando se detecta algún sujeto de interés, ya sea porque es una aplicación de seguridad o de autenticación, bueno, pues se puede hacer ese proceso de identificación de un rostro aparentemente desconocido, ¿sí? Este se valida contra todo lo que tenemos en una base de datos, en un repositorio. Y en base a lo que es el match de patrones, de características, podemos obtener la información de la persona, pues en cuestión, ¿no? En caso de que encontremos al sujeto de prueba, pues en nuestro repositorio de datos, ¿no? Pero también podemos ver que hay algunos conceptos interesantes por ahí, por ejemplo, pues el grado de confianza, ¿no? Como nos menciona por aquí, bueno, dice ahí que es como un 98%, ¿no? Bueno, pues eso también a lo que son los expertos, a los que son quienes están analizando el resultado provisto por el sistema, pues van a decidir si es confiable o no lo es. Entonces, hablando ya en concreto de lo que es el reconocimiento facial, bueno, el reconocimiento facial es un área de la visión de computadora, es decir, de la parte de inteligencia artificial, que viene a lugar o que sucede como una aplicación de lo que son otros estudios, como son el procesamiento de imágenes. Y esta tecnología es de especial interés, obviamente, para lo que son los researchers, o sea, los investigadores, para los neurocientíficos y también los psicólogos, ¿por qué? En especial estos dos últimos grupos, porque ellos siempre tratan de entender o de investigar cómo funciona el cerebro, cómo funcionan las neuronas y la parte que tenemos específica para, precisamente para la detección de rostros o la identificación de personas. Y entonces, el reconocimiento facial trata de resolver el siguiente problema, dada una imagen de una escena, identificar o verificar uno o más rostro utilizando un repositorio o una base de datos de caras. Entonces, las personas realizan el reconocimiento facial de una manera sencilla a través de lo que son las habilidades naturales de cognición y de percepción, es decir, nosotros, pues, para nosotros es un proceso inherente, ¿no? O sea, nosotros fácilmente podemos decir, pues, quién es una persona o si no la conocemos. Inclusive, hay algunos estudios científicos que, en los que, pues, se demuestra que los bebés recién nacidos, y estoy hablando de menos de una semana de nacidos, ya son capaces de distinguir o de reconocer rostros conocidos, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues, para lo que son, entonces, los seres humanos, pues, es algo sencillo. Pero, ¿qué pasa si, entonces, queremos que una máquina, si nosotros queremos programar un equipo, una aplicación, para que reconozca a un ser humano? Entonces, en el caso de una máquina, bueno, pues, son sistemas complejos y se involucran diferentes algoritmos, por ejemplo, redes neuronales, así como bases de datos enormes para poder reconocer personas. Es decir, no es una tarea fácil, no es una tarea sencilla. Y, aquí, entonces, cabe mencionar, ¿sí?, que, aunque para nosotros es muy sencillo identificar a una persona, dentro de nuestro cerebro acontecen muchos procesos, porque existen neuronas, como mencionábamos, especializadas que responden a características específicas de una escena. Es decir, lo que nosotros vemos con nuestros ojos, bueno, pues, hay mucho contexto, ¿no? Hay mucha, hay muchos objetos. Pero, nuestras neuronas trabajan reconociendo lo que son líneas, lo que son esquinas, es decir, van reconociendo una especie de bordes, ¿de acuerdo? Y también el movimiento. Nosotros, esto lo hacemos de una manera ágil, de una manera veloz. O sea, no lo vemos así como que frame por frame, ¿de acuerdo? Nuestro cerebro combina todas esas imágenes, todas esas líneas, todos esos bordes, ¿sí?, en una serie de patrones útiles. Y de esos patrones se extraen características significativas de la imagen para poder poner o colocar una representación útil y clasificar dicha información para que nosotros podamos distinguir si lo que estamos viendo es, primero que nada, ¿qué tipo de objeto? Una computadora, una persona, un animal, ¿de acuerdo? Entonces, ok, para nosotros, pues sí, ya es algo natural, pero sabemos que en nuestro cerebro es un proceso complejo. Y entonces, reproducir ese comportamiento en un algoritmo, en un software, no es una tarea sencilla. Y entonces, hablando de reconocimiento facial, bueno, existen dos tipos de comparaciones que ya las había mencionado en la definición. El primero es la verificación y el segundo es el proceso de identificación. En el caso de la verificación, la verificación es, se da como entrada una imagen, un rostro. Y entonces hay que validar contra lo que tenemos en la base de datos para ver si esa persona o ese rostro que se está proporcionando es realmente la persona que dice ser, ¿de acuerdo? Que equivaldría a, por ejemplo, el típico usuario y contraseña, ¿no? O poner un pin en un, ¿cómo se llama? En un cajero automático. Cuando nosotros compartimos, por ejemplo, esta información o alguien nos roba, ¿de acuerdo? Una tarjeta o un pin, pues cualquier persona puede entrar al sistema que esté protegido por esa contraseña. Pero en el caso del rostro, bueno, pues no podría suplantarlo nadie. Bueno, a menos que tuviéramos un gemelo, ¿verdad? Ahí sí, pues sí es complicado engañar a un sistema experto. Pero, entonces, por eso es que los sistemas biométricos tienen ahorita mucho auge para lo que es el proceso de autentificación y que la persona que se está, que quiere ingresar a un acceso, pues sea la que realmente es. Ahora, la segunda comparación, pues es el proceso de identificación. En este caso, tenemos una imagen, no tenemos ninguna otra información y queremos saber de qué persona estamos hablando. Es decir, este rostro lo vamos a comparar contra todo el repositorio, ¿no? Para descubrir, pues, el rostro del que estamos hablando. Entonces, espero que se entienda la diferencia y si no con la aplicación, bueno, creo que ahí se va a comprender un poco más. Entonces, una cosa es el reconocimiento facial. El reconocimiento facial, como vimos aquí, bueno, ya trata de que tú tienes rostros almacenados en una base de datos y lo vas a comparar contra uno nuevo que está llegando, ¿no? Que obviamente también puede ser uno de los que están dentro de la base de datos, ¿verdad? Pero, ¿cómo le hace para, dada una imagen, detectar un rostro? Este es el proceso que se conoce con el nombre de Face Detection, ¿de acuerdo? Entonces, el proceso de detección de rostros, posteriormente consiste en que se tiene una imagen y se quiere localizar un rostro dentro de la misma y aislarlo de otros objetos. Entonces, para poder reconocer un rostro en una imagen, existen diferentes algoritmos. Existen lo que son la, por ejemplo, el Edge Detection, o sea, es la detección de bordes en los cuales se proporciona una imagen y esta imagen se normaliza, se puede convertir, por ejemplo, a una escala de grises, se puede reducir, ¿sí? Y centrarse en la parte que es significativa, es decir, donde está el rostro. Y, bueno, mediante por ahí algunas técnicas matemáticas, pues, y también unos patrones ya conocidos, se puede identificar la parte significativa de donde tenemos, por ejemplo, una nariz, los ojos, orejas, la boca, etcétera. Porque, pues, son patrones que se repiten en la infinidad de rostros, ¿no?, que existen en los repositorios. Entonces, bueno, obviamente esta técnica de Edge Detection también sirve para reconocer otro tipo de objetos, ¿no?, o sea, clasificarlos, no únicamente rostros, también se pueden reconocer frutas, animales, objetos, no sé, una pelota, etcétera, ¿de acuerdo? Es una técnica básica, es de las primeras técnicas que se trabajan en la parte de inteligencia artificial. Bueno, hago nada más un breve espacio, me dicen que no hay audio, ¿me pueden confirmar? Si hay audio o no hay audio, porque, bueno, ya veo que varios existen eso. Todos dicen que sí hay, ok, bueno, ok, pues hay nada más de que reiniciar. Ok, gracias, gracias. Otra, continuamos entonces, ¿no? Otra de las técnicas, pues, es la parte de escala de grises, en los cuales, bueno, se proporciona una imagen, puede ser a color, puede ser en blanco y negro, y entonces se aumenta lo que es el contraste de la misma y se van a separar los componentes cuyo nivel de grises sea mayor que un umbral, un umbral conocido, un valor matemático. Y así como en el caso anterior, bueno, ya existen plantillas en las que se puede empezar a reconocer dónde puede estar, por ejemplo, la nariz, dónde pueden estar las orejas. En ocasiones se trabaja también lo que es el brillo, porque, bueno, por ahí en la nariz es una parte clara o es una parte donde por ahí la luz puede incidir, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues, es otra de las técnicas que existen para la parte de identificación, perdón, detección de un rostro en un elemento multimedia. Puede ser una imagen o puede ser un video. Todo lo que estamos mencionando aplica también para video, porque a fin de cuentas un video es una secuencia de imágenes. Entonces podemos ir seleccionando varios frames por segundo o un frame cada cinco segundos, extraer la imagen y analizarla, ¿de acuerdo? Y obviamente una técnica más compleja para lo que es el face detection, pues son las redes neuronales, ¿no? Entonces las redes neuronales, suena muy sencillo, pero obviamente, bueno, es algo muy complejo a la vez en la parte de construir la red de neuronales, pero ya existen muchos estudios, de hecho, aplicaciones en diferentes lenguajes. Entonces la idea es que en este caso en las redes neuronales las capas de entrada vendrían siendo lo que son imágenes de muestra y estas imágenes son de dos grupos. Hay imágenes en las que hay rostros y hay imágenes en las que no hay una cara humana. Y entonces se va construyendo esta red para que al final haga una clasificación. Una imagen que se proporcione más adelante que nos diga si existe una cara dentro de ese archivo de entrada o no existe, ¿de acuerdo? Y entonces ahí, bueno, pues obviamente se van asignando pesos a las neuronas y al final, pues, sí, el problema se reduce a ¿es una cara o no es una cara? ¿De acuerdo? Entonces, pues también, esa es otra de las técnicas que se emplean en las partes de las redes neuronales. Bueno, en la parte de face detection, que son las redes neuronales. Y bueno, este es otro caso también de redes neuronales, nada más que en este caso es una técnica que es un poquito más nueva, que son las redes neuronales profundas, la script neural network, en las cuales, bueno, se parte del mismo principio, ¿no? Hay una imagen de entrada, se detectan patrones, se detectan lo que son landmarks o puntos específicos, como pueden ver aquí, donde, pues, están los bordes de las cejas, los ojos, la nariz, la boca, ¿vale? O sea, esa es la parte principal, ¿sí? Y entonces, como pueden ver al final, o sea, todo lo que está alrededor vendría siendo como ruido, o sea, no es relevante para la parte del rostro humano, es decir, para esto que obtenemos al final, ¿sale? Entonces, y este proceso se repite por todas las imágenes que tengamos de entrada para construir una secuencia de datos, ¿no? Y poder ahí identificar cuáles de esos datos pertenecen a un rostro y cuáles no. Y, bueno, ya se pueden hacer muchísimas aplicaciones. La que mencionamos previamente fue ¿es un rostro o no es un rostro? Pero también se puede aplicar, por ejemplo, a lo que es clustering, es decir, por ejemplo, extraer características y decir cuál es la edad de una persona, por ejemplo, si tiene arrugas, a lo mejor es más viejita que otro, cuáles son hombres, cuáles son mujeres o, por ejemplo, de qué raza son algunas personas, si son indoeuropeos, si son latinos, si son de África, etcétera. O sea, se puede hacer también esa parte de clustering, de segmentación de grupos. Y otra aplicación, pues es la detección de similaridades o de similitudes para decir si, por ejemplo, para identificar a una persona, ¿no? O algo parecido al clustering, también agrupar rostros de acuerdo a sus características similares. Entonces, ya que comprendemos lo que es la parte del face detection, o bueno, ya que hemos conocido un poquito lo que es el face detection, es decir, detectar, identificar si en esta imagen hay un rostro o no, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿dónde está el rostro? Podemos pensar, ahora sí, en face recognition, o sea, en el reconocimiento facial. ¿Sale? Y este proceso de face recognition, bueno, ahorita lo vamos a desmenuzar, ¿sale? Para que nos diga de qué persona estamos hablando. Entonces, esta es la parte, la que ya mencionamos ahorita, la parte del face detection, ¿no? O sea, obtenemos una imagen, ¿pueden escuchar? ¿Me escuchan? ¿Ya está? ¿Todo bien? Sí, ya te escuché nuevamente, Lee. Correcto, ok, una disculpa, de ahí, me he desconectado nuevamente, ok, estamos aquí entonces de regreso, entonces, comentábamos que la primera parte es la detección del rostro dentro de la imagen. Ahora, entonces, ya que tenemos ese rostro, ¿sí? 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 Ya que tenemos ese rostro, entonces ahora hay que extraer las características más importantes, por ejemplo, lo que son el color de los ojos, la ubicación de algunos la cara, la boca, etc. ¿sí? 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 No, mi mejor es que sí la abraza. Ok. Sí, yo estaba, ¿sí? 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 Esperemos un saludo. Ok, listo, correcto, gracias. Sí, que compartan el chiste. Bueno, entonces, ok, extraemos las características, es decir, lo que es, por ejemplo, la ubicación de la nariz, el color de los ojos, la forma que tiene la boca, etc. Y entonces, esta información se almacena en lo que es la base de datos para que cuando lleguen nuevos elementos, nuevos rostros, nuevas imágenes, se comparen contra ese repositorio y nos diga de qué persona estamos hablando en el caso de que se encuentre en la base de datos o que nos diga es un elemento no reconocido. Entonces, bueno, aquí un poquito ya igual más de desglose, como les decía, bueno, el rostro humano tiene varios puntos que son importantes para lo que es la fase de la identificación. Hablábamos, bueno, pues, las características de los ojos, cejas, la frente, orejas, boca, entonces, todos estos puntos son importantes, son relevantes, nosotros hacemos eso de una manera muy rápida, muy natural para distinguir entre dos personas y yo creo que el momento en el que más nos cuesta un poquito de trabajo vamos de regreso, ok, a ver, vamos a ver, bien, entonces, ahora sí, ya está. Se comparan estas características y se hace el matching para decir de qué persona pues es la que estamos hablando y pues ahora sí ya vamos a la parte específica, que vendría siendo por ejemplo el Face API de Microsoft Cognitive Services entonces, este es uno de los APIs de reconocimiento facial que simplifican el trabajo de los desarrolladores porque no es necesario implementar todos esos algoritmos que ahorita estuvimos hablando sino que simplemente se utiliza el API y podemos empezar a obtener características de la imagen que estamos proporcionando a ese sistema entonces es un sistema en la nube nosotros hacemos peticiones de tipo REST y se identifica lo que son rostros en una imagen y el Face API que es uno de los Cognitive Services permite tanto las tareas de identificación como de verificación facial así como buscar caras similares y agrupar caras de acuerdo a sus características entonces ustedes pueden visitar este enlace que es de Cognitive Services en este caso el específico de Face hay otros Cognitive Services pero estamos hablando específicamente del de Face entonces la idea es que se proporciona una imagen puede ser una URL puede ser un stream un arreglo de Bytes y se detecta en primer lugar donde está el rostro en dicha imagen y en segundo lugar se devuelve un contenido JSON gracias por ahí los que proporcionan el enlace se proporciona un contenido en formato JSON con la información que se obtuvo de dicho elemento por ejemplo si la persona está sonriendo cuál es la emoción que refleja en qué coordenadas de la imagen se encuentra el rostro se acuerdan que habíamos mencionado que se hace un cropping bueno ahí está y también hay otras características entonces ¿cómo funciona? bueno pues ya básicamente les mencioné es un servicio en la nube con dos funciones principales Face Detection Face Recognition y a través del REST API se proporciona la imagen para devolver la información entonces ahora déjenme comparto la pantalla para que ustedes puedan ver en funcionamiento una aplicación un segundo en lo que comparto la pantalla me confirman pero ya la puedan ver ya perfecto bueno esta aplicación fue desarrollada con Samarin escrita en C Sharp y la estoy mostrando en el emulador de Android entonces en el API de Cognitive Services como nos menciona aquí en la documentación bueno tú puedes crear lo que son grupos de personas por ejemplo amigos empleados de una empresa etcétera y estos grupos ahí es donde vas a ir por ejemplo almacenando tus rostros almacenando tus personas entonces primero creas un Person Group en segundo lugar creas lo que es una persona y esa persona la agregas al grupo y después le puedes agregar un rostro y finalmente ese rostro puedes hacer la tarea de identificación utilizando este servicio de Face ahorita les voy a mostrar código de hecho lo voy a compartir también en GitHub para los que después quieran reproducirlo entonces vamos a verlo un funcionamiento primero que nada vamos a crear un grupo aquí lo voy a llamar perdón SG Virtual por ejemplo vamos a crear el grupo aquí se está haciendo una petición al servicio REST ahorita van a ver aquí el resultado cuando ya se pueda aunque no tarde mucho ok dice ahí grupo crear correctamente después vamos a agregar una persona vamos a agregar a Luis ok ya está agregada porque ahí me devuelve un ID y ahora vamos a obtener información de la galería vamos a agregar una fotografía ok y utilizando igual el API de Face vamos a obtener información de esta persona entonces al momento de proporcionar esta imagen al servicio bueno me devuelve muchísima información ahorita yo nada más extraje dos que es la edad dice ahí que tengo 38 años y bueno en realidad no los tengo pero bueno es aproximado y felicidad dice que estoy 1% 1% feliz en esa imagen pero bueno ahorita no es tan cargante ahora vamos a darle clic aquí en registrar y ya está registrada esa persona en el ¿cómo se llama? en mi base de datos es decir en mi repositorio global que tengo aquí en Cognitive Services y bueno la idea sería agregar varias imágenes para después entrenar una red ¿sale? entonces ahorita se está realizando ese proceso mientras en lo que esto se realiza les voy a mostrar aquí por ejemplo ¿cómo sé que toda esta información se está grabando? vamos a listar personas aquí ¿no? listar personas en el grupo este ok y voy a elegir este servidor que es donde estoy haciendo las pruebas en el grupo se llama es y virtual y la sustricción la llave la tengo aquí ahorita les explico este ¿no? ¿sale? vamos a ver un segundo hacemos una petición y aquí me dice por ejemplo que bueno tengo una persona y con el ID del rostro ¿no? ok aquí la red ya fue entrenada y ahora vamos a verificar voy a proporcionar por ejemplo otra imagen dicen que me parezco a Messi vamos a ver si es cierto vamos a darle aquí verificar pero yo creo que es una comparación al 0% y bueno dice la foto la foto pertenece a desconocido ¿no? porque tú si no no es la misma persona entonces ay perdón vamos a seleccionar a otra persona creo que no tengo pero bueno ahorita voy a hacer un poquito de trancas voy a poner la misma que sería yo y obviamente pues si me va a decir que la foto a quien pertenece obviamente es con el 100% ¿no? este pero bueno se puede comprobar de otra manera entonces ¿en qué consiste el código? no sé si conozcan algo de Samarin o desarrollo de aplicaciones con UWP perdón y si no bueno espero que no sea tan complicado esta parte es simplemente la interfaz que ustedes vieron es decir ahí vienen los botones que es la parte de las cajas de texto ¿saben? la parte de los resultados este es el code behind el code behind básicamente de cada botón el click de cada botón son llamadas a un servicio que una clase que yo genere por ejemplo aquí create person detect faces identify person etc y todo el código cada uno de estos métodos por ejemplo este que viene hay create group create person detect faces etc todos ellos observen que tienen una petición en algunos casos es post en otros casos es put async etc a una url esta url por ejemplo detect duty base es aquí a lo que es el servicio cognitivo de microsoft toda esta información es decir lo que es la url que es servicio detect identify etc todo eso viene aquí en la documentación entonces no es muy no es complicado solo es cosa de leer la documentación aquí la idea es que por ejemplo microsoft ya desarrolló todos estos algoritmos para que nosotros los utilicemos con una llamada tengamos un resultado para identificar personas para validarlas para irlas guardando en un repositorio de acuerdo y todo eso bueno pues en este caso está en la nube de Azure que básicamente aquí es donde se crea el como el backend de acuerdo para tener nuestra nuestra llave y bueno ya que hablamos por ahí de llaves vamos a hablar de lo que es el esquema de precios entonces bueno si ven ahí la presentación verdad ok este API es gratuito o bueno hay una parte gratuita que es 20 transacciones por minuto es por ejemplo 20 peticiones a este API es gratis por minuto y por mes puedes realizar hasta 30 mil operaciones más de eso ya te empiezan a cobrar entonces bueno 30 mil transacciones al mes pues creo que está bien para empezar es un servicio gratuito por siempre ya si necesitamos más bueno pues el costo es por ejemplo ahí de 1.50 por cada mil transacciones dentro del primer millón adicional y ya después va bajando el precio almacenar las caras almacenar los rostros eso que vieron ahí de que pues me decía que quien era cuesta 50 centavos de dólar por cada mil imágenes al mes de acuerdo entonces no es un esquema este caro y creo que está bien para empezar porque pues fácilmente con código de petición a un servicio REST ya pudimos implementar una aplicación que desarrolle Computer Vision en este caso detección de rostros y reconocimiento el segundo servicio del que bueno les estoy hablando aquí es el de Google Cloud Vision API en este caso el API de Google pues es similar al de Microsoft es decir igual también se expone un REST API en este caso el servicio es el de Vision se obtiene igual mucha información por ejemplo el estado de ánimo donde están los landmarks es decir donde está ubicada el rostro y también inclusive puntos de los ojos de la nariz etcétera pero una de las desventajas de Google Cloud Vision API es que no se proporciona reconocimiento facial o sea esa parte que ustedes vieron en la que yo aquí podía identificar que si era o no era yo no la tiene el Cloud Vision de Google entonces bueno pues eso puede ser significativo al momento de decidir entre una tecnología u otra entonces de igual manera este servicio reconoce de una imagen donde están los rostros también devuelve un JSON con la información se basa exactamente en lo mismo de que se hace una petición y se devuelve información de la base detection ¿no? ahora con la parte de los precios bueno pues también hay operaciones gratuitas en este caso es un poquito más limitado en el sentido que solamente te da mil transacciones o mil operaciones por uso mensual si te pasas de ahí ya te empieza a cobrar el esquema de facturación y entonces bueno en este caso para el caso para el de Google también construí una aplicación muy sencillita basada en la anterior igual seleccionamos una fotografía bueno vamos a seleccionar otra y vamos a darle obtener información ok creo que no están viendo mi pantalla ahora si están viendo mi pantalla ¿verdad? ok en este caso seleccioné otra imagen de la galería le vamos a obtener información y mientras les muestro el código también ahí desarrollé otra aplicación de Samarin en la que se hace peticiones a este servicio de CloudVision y el tipo de información que me retorna pues igual es por ejemplo aquí el estado de ánimo y con qué confianza con qué grado de confianza me lo muestra ¿no? si me confirman si pueden ver mi pantalla nada me quedé con esa duda ok correcto entonces pues igual la interfaz es muy parecida como es más limitada la funcionalidad bueno aquí ven menos botones pero de igual forma tengo aquí ahora un Vision API Service es una clase que generé ¿sale? en la que para detectar los rostros se hace una petición igual al REST API ¿no? aquí está la URL la tienen aquí se ocupa igual una llave o sea generan un servicio en la consola de desarrolladores de Google y se muestra ahí la la información ¿no? ¿qué estructura tiene esa la información o el JSON? bueno pues es una lista de respuestas ahí tienen las coordenadas de dónde está el rostro humano y bueno aquí están por ejemplo los porcentajes de algunos estados de ánimo sorpresa ira tristeza felicidad etcétera para este caso solamente mostré algunos ¿sale? pero sí es un poquito más limitado el servicio de Google en la parte de Face Detection porque como mencionamos no realiza Face Recognition y finalmente la tercera tecnología que mostramos aquí es la de OpenCV en la que bueno pues es una biblioteca en este caso open source que se enfoca en el área de Computer Vision y Machine Learning en este caso este no es un servicio sino más bien es una herramienta para construir algoritmos o sea por ejemplo quienes estamos estudiando esto en la parte de doctorado o en la parte de investigación esto es lo que utilizamos lo de OpenCV los dos servicios que mencioné anteriormente son más enfocados a desarrolladores ¿de acuerdo? ¿por qué? porque por ejemplo los desarrolladores hacen uso de los servicios pero no pueden personalizar los algoritmos Microsoft o Google estas compañías ya desarrollaron esos algoritmos con sus científicos con sus investigadores para exponerlo como servicio entonces pues tú confías en ellos o no o sea tú decides qué tanta certeza qué tan exactos son pero si tú por ejemplo desarrollaste un algoritmo de una red neuronal y quieres implementarlo en Face Detection no puedes modificar lo de Microsoft y lo de Google porque no son open source del todo y para construir tu propio modelo o tu propio algoritmo de detección pues puedes hacerlo utilizando OpenCV entonces OpenCV a pesar de que ya tiene muchísimos algoritmos más de 2000 para identificar rostros objetos etcétera y emociones por ejemplo son código open source entonces los puedes modificar puedes hacer y hacer como tú quieras puedes editar lo que ahí tú necesites esto está construido para lo que es los lenguajes de Python y C++ pero hay bindings hay SDKs SDKs perdón para otras plataformas como es el caso de Android ¿sale? y entonces bueno con OpenCV puedes construir pues igual aplicaciones más robustas más poderosas pero obviamente aquí necesitas mucho más conocimiento entonces les digo está un poquito ya más enfocado a los que son investigadores por lo tanto no hay costos y pues está este gratuito totalmente en el caso del tercer demo bueno les voy a mostrar aquí una aplicación es muy sencilla denme un segundo esta sí la tengo en la tablet ok estoy utilizando una aplicación llamada Vizor y de repente muestra publicidad ok y ahora la idea es que esta aplicación si ustedes pueden ver ahí detecta donde hay rostros ¿de acuerdo? está sencilla ahorita les muestro el código es código de Java pero bueno es lo que hace esta app oh perdón en serio no se veía la pantalla porque aquí yo tenía que la pantalla de la tablet va de nuevo sí perdón oh ya es que a ver si sale así que tengo que mostrar ok bueno pero creo que sí se alcanza a ver ahí que se detectan los rostros ¿no? ahora sí ok perfecto entonces ahí el código en este caso es utilizando un clasificador de cascadas es decir este clasificador de cascadas es un archivo XML ¿de acuerdo? que ya tiene patrones que tiene secuencias donde o nodos donde se detecta por ejemplo la forma de alguna boca la forma de una nariz curvatura de ojos etcétera ¿de acuerdo? en este caso para construir esta aplicación bueno se utiliza el OpenCV for Android SDK ¿de acuerdo? la documentación eso sí hay que mencionarlo está un poquito este obsoleta porque todavía menciona Eclipse pero obviamente pueden utilizar Android Studio para construirla ¿no? y bueno igual cosa de leer la documentación ¿vale? entonces este sí ya es no muy developer friendly es más les digo es más para científicos pero bueno también está la posibilidad y la ventaja es que tú puedes implementar tus propios algoritmos ¿vale? entonces bueno ya para finalizar y para dar entrada a lo que son las dudas bueno existen muchísimas aplicaciones potenciales de lo que es el reconocimiento facial obviamente la parte de la seguridad la parte de autenticaciones todo el mundo lo conocemos pero también está la descripción de datos de una persona edad emociones sexo como lo vimos publicidad interactiva en la parte de videojuegos la parte de biometría ¿de acuerdo? y uno de los retos en los que se enfrenta el reconocimiento facial es que por ejemplo los rostros no siempre están de frente hay veces que están volteando hacia arriba están de forma lateral a veces tienen accesorios como puede ser una gorra un lente que cubren la cara o inclusive con la mano y bueno también la emoción que se representa pues no siempre es una emoción neutral eso puede afectar puede incidir también por ejemplo la edad de una persona que si es más joven y ahora la queremos volver a identificar que si está difuminada la misma que si no es muy visible el rostro es muy pequeña es muy grande entonces todo eso puede afectar pero los algoritmos cada vez son más potentes pues para reconocer lo que son este rostro ¿no? y bueno pues prácticamente con eso terminaría esta sesión de antemano una escrita por los problemas que hubo de conexión me corta un poquito este rapidito pero espero que haya sido de interés que haya sido de provecho mi github es github.com diagonal icebeam7 creo que por aquí lo tengo bueno ahí voy a subir ahorita los los ejemplos lo comparto aquí en el chat ¿sale? para que los descarguen los verifiquen y reproduzcan los ejemplos igual si hay alguna duda pues ahorita les paso mi correo ¿no? y preguntas por ejemplo dice ¿cómo podemos extraer características pequeñas de una imagen y utilizarla como un patrón escalable con open cv bueno en ese caso yo sé que con las redes neuronales profundas con neural networks se puede hacer hay algo que se llama convolucional neural networks en los que yo sé que precisamente se extraen características así pequeñitas y se va armando lo que es una matriz de características entonces no sé si eso pueda servirte igual si quieres mandarme un correo bueno ahí aprovecho ya que me preguntan de las redes sociales bueno mi twitter o mi correo electrónico igual envíame un correo luis.veltran arroba itzelaya.edu.mx para cualquier duda o contacto adicional ¿qué pasaría si se intenta validar un rostro con una fotografía? fíjate que ese también es uno de los retos porque sí obviamente se puede engañar a la misma ¿no? entonces ahí lo que lo que se recomienda pues es elevar el grado de confianza porque muchas veces las fotografías o sea cuando la pongas así frente a una cámara va a perder resolución en cambio una imagen real pues va a ser un poquito más confiable obviamente también trata de entrenarse a la red o sea suministrar más de una imagen para que pues sea más poderosa ¿no? fundamentaban por ahí que si hay un binding de OpenCV para C Sharp y Summary y la respuesta es que sí lo hay pero hay que hacer el binding o compilar el proyecto tú mismo pero sí sí lo hay OpenCV Summary ahorita te paso así rápidamente el proyecto pero sí alguien por ahí hizo uno ahí viene en el en el enlace en el chat el enlace ¿no? ¿los gemelos son un problema para el reconocimiento de rostros? ¿tienen un algoritmo especial para ellos? sí ahí en ese caso lo que se hace es combinarlo con otras técnicas biométricas por ejemplo huella digital esa pues inequívocamente reconoce a uno o al otro ¿cómo agregas caras a una red sin volver a entrenar a toda nuevamente? bueno ahí depende lo que se recomienda es hacer un entrenamiento incremental es decir que pues sí el grado de confiabilidad el grado de conocimiento que ya tienes pues usarlo ¿no? pero fíjate que muchas veces es recomendable periódicamente entrenarla con nuevos elementos o sea hacer una retroalimentación para que sea más robusta tu red ¿qué sistema elegirías que se te haga más cómodo de usar? bueno en este caso de los tres que vimos me gusta más el de Microsoft porque tiene muchas características ¿no? si voy a desarrollar una aplicación ese si me preguntas de mis estudios de doctorados pues el de OpenCV ¿por qué? porque es lo que les interesa a los investigadores de aquí que yo construya algo desde cero no que utilice algo que ya existe ok preguntan un proyecto para niños con discapacidad auditiva ok mira mándame un correo y te mando información al respecto porque sí sí se puede ok